Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta tiendita tan bella y tan querida por todos nosotros. Ando en las bolsitas ya y tienen en esta tienda. Es tienda diferente a las que voy. Me encontré esta bolsita. Ya se las había enseñado, pero así, en este estilo. Pues aquí tienen esta con su florezota al frente de la marca Calvin. Sale a $65. Tiene su correangosta. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Está bien bella. Así es de la parte trasera también. ¿Les gustó o no les gustó? Tiene este compartimento de aquí. Y miren, ahí trae pegada otra bolsita que es de Ted Baker. Esta sale a $100. Y es así. Las dos están bien bellas. Una bolsita pequeñitita de $80 de la marca My Good Force. Y la tienen así también, en este color rosadito. Esta no sé dónde está la correa, la de tener dentro. Ya les revisté y no tiene la correa en una parte. Como que se volaron la correa. De la marca Kate Spade. Y sale a $82. Ya rebajada. Cierra en la parte de arriba. Trae su correa para hacerse crossbody. Estas de abajo creo que ya se las mostré. Otra Kate Spade que también ya se las enseñé la vez pasada. Miren la que tienen esta. Sale a $80. Igual de la marca Kate Spade. En este color cremita bien hermoso. En color rosa. Esta de My Good Force. $110 dólares. Es lo que nos están pidiendo por ella. Y tienen esta en $70 dólares. Color negro. Y la cadenita es así hasta la parte de arriba. Está bonita. Es la marca Seca. Crossbody Correa Angosta. Sale a $50 dólares esta. Con dos compartimentos. Varias de la marca My Good Force. Como esta. Cuadradita. Tiene cadenita y luego Correa Angosta. Sale a $70 dólares. Pero creo que ahorita las que se están usando son las de Correa Ancha. Miren. Ay. Cómo se las puedo enseñar. Está bien enredada. Está en blanco con negro. $70 dólares por ella. Igual Correa Angosta. Y esta solamente tiene un compartimento. Ok. Y esta es otra de la marca My Good Force. Que está bien hermosa. Correa Angosta. Y esta sale al bajo precio de $90 dólares. Igual tiene un compartimento con cierre al frente. Y otro aquí con botón. Algo blanco con negro. Es Calvin. Igual Correa Angosta. Esta era de $50. Ya la tienen por $35. Miren. Mitad negro y mitad blanco. Tiene cierre aquí a la orilla. Y luego botón ahí. Con dos compartimentos al frente. Qué bonita, ¿verdad? Y ya rebajada. Está muy buen precio. Llegamos a la sección de zapatos. Vamos a revisar aquí antes de ganar para las otras bolsas. Ok. Las que no tienen amarradas. Miren. Esto es Jessica Simpson. Bien veranientos. $29.99 en diferentes tamaños. Con bastante taconcito. Pero este tacón como que sí está seguro. Sí me animo con ese. Los tienen así. Guarachitos o chanclitos de la marca Aldo. $23 dólares por estos. Que también están muy bonitos. Y luego aquí tienen estos taconcitos de Steve Madden. En tamaño 9,5. Nada más que creo que la etiqueta no la van a tener. Salen a $30 dólares. Con sus cadenotas al frente. Y aquí tiene un Skate Spade en 8,5. Salen a $70 dólares estos. Son así de la parte trasera. Están bonitos, ¿verdad? Están diferentes. A ver, algo en dorado aquí. Aldo, $25 dólares por estos. Tacón de la marca Calvin. Uy, qué bonitos. Estos son en tamaño 9 y salen a $33 dólares. Náutica de $12 dólares. Son en tamaño 9. Guarachitos con verde. Que me encanta lo verde. Alguien me dijo en los comentarios que por qué no les enseño chanclitas. ¿Se refieren a este tipo de chanclas? $11 dólares por estas en tamaño 9 de la marca GBG. Porque yo les digo chanclitas a esto y luego a estas planas. Miren, aquí están otras chanclitas de la marca GBG. $18 dólares por estas. Son así del frente. Completamente planas. O chanclas. ¿Cómo les digo? ¿Cuáles chanclas? $30 dólares. Marca Michael Kors en tamaño 10. Y luego aquí tienen estas Pumas en $17 dólares. Estas las tienen así en negro con blanco. Se me figuran como que estas son de hombres. Dice que son de mujer y son en tamaño 8. Aquí están otras. Estas tienen plateadito. $17 dólares también y son en tamaño 9. Y llegaron muchas así en color verde de la marca YES. Estas salen a $10 dólares. Estas son todas plásticas. Démosle más para acá de qué más encontramos. En tamaño 6 de la marca GBG. $11 dólares por estas. Y luego me imagino que estas van a ser de $11 dólares también. Miren estas. Me encantaron. Con este color. Son como en un gris. Y luego tienen el plumita en rosita. $17 dólares por ellas. Están bellas, ¿verdad? Marca Calvin. A ver si son de mujer. Sí. En tamaño 7. Se me hace muy pequeñita. Para ser tamaño 7. Se me figuran como un 6. Estas son de $17 dólares. Ah, no. Son de $16. Ya saben, mis amigas, que yo todos los números los leo mal. Otras tomis. Dice Hellfiger New York. Nada más que estas no tienen el precio. Están $17 dólares. Aquí están unas. Y son de mujer. Estas son en tamaño 6. Tienen estas otras de la marca GBG. En $11 dólares. Están bien bonitas. Estos también los encontré en rosadito el otro día. Y miren, aquí los tienen en blanco de la marca GBG. $18 dólares. Estos son en tamaño 9. Miren estos Under Armour. Me gustó la combinación de color. $27 dólares en tamaño 9. Están muy, pero muy baratos. Me preguntan que por qué enseño mucho tenis. ¿Por qué es lo que más me piden? Creo que todas ya preferimos la comodidad en tamaño 10. $30 dólares por estas de la marca Michael Kors. Cafecito. Tiene velcro aquí al frente. Unas que tienen como rositas. Son de la marca Anne Klein. Eran de $35 y los tienen por $24 dólares. En tamaño 9. Marca Bop. En tamaño 9. Estos salen a $20 dólares. Estas sin cinta de la marca US Polo. En tamaño 8. Salen a $20 dólares. Así en este color cremita. Y luego tienen estos otros en el mismo tamaño. Por el mismo precio. ¡Ay! Les acabo de llevar uno al frente. Y ya están otra vez con otra gritadera. ¿Saben por qué me caen tan mal? Porque siempre se los llevo al frente. Los que yo prendo y los que prenden otros clientes. Porque si no ahí está la gritadera. Y en el video se escucha re feo. $33 dólares. Miren igual que casi los que les acabo de enseñar. Aquí están. ¿Cuáles les gustan más? Así. O en este color. Este le irá más a todo, ¿verdad? Pero estos también están bonitos. Otras chanclitas en $8,50. $11 dólares por estas. Me gustaron más las verdes. Y luego tienen así zapato rojo. De la marca TKNY. Estos son de $45 dólares. Están estos $22 dólares. Pero ¿saben qué? Estos dicen que son de niña en tamaño 5. Están bien bellos. Unas Tommy Hilfiger. En 5,5. $23 dólares por estas. Igual completamente planas. Así que tienen unas todas plásticas de la marca Yes. En este hermoso color. Tamaño 5. $17 dólares por estas. TKNY en tamaño 6. Ya rebajadas. A $20 dólares. Estas originales eran de $28. Así que ya eso es un buen, pero buen descuento. Este es en blanco. 6,5 de la marca American Exchange. $15 dólares. Los de la marca Micro Course. En 7,5. $60 dólares por ellos. Están bonitos. Nada más que quieren gritar. Así que mejor vámonos. Andamos en los accesorios. Tienen estas que se están usando mucho. $3.90. ¿Qué precio tan raro? Casi siempre estoy acostumbrada a lo de $99. Esta es de $5.99. El color está más bonito en esa. Ay, no. Porque son dos. Por eso. Y aquí tienen estropajos. Ay, Dios mío. Con esto va a quedar uno sin cuerito. Salen a $4 dólares por dos de ellos. A ver, ¿qué son estas? Creo que para mantener nuestras vitaminas. En $5 dólares. ¿Quién se toma tantas así? Creo que yo nada más me tomo como dos. Y es todo. J.D. James. En $4 dólares. Miren esta. En moradito. Está bien bonita. 4 por esa. Guantes exfoliantes. Son 2 por $4 dólares. Los tienen así en diferentes colores. Está con sus brillitos. A $4 dólares. Y miren, aquí tienen las botellitas. Que en vez de un tal spray, avientan como un mes. En $4 dólares. Un wet brush para no desgriñar a las hijas. Este sale a $6 dólares. Me gustó. Salen muy, pero muy buenos esos cepillos. Les digo que no jalan para nada. Creo que sale la misma cosa o es diferente. Es la misma cosa. Otro en $4 dólares. Si no quieren con caricaturas. Así, aunque sea. En $6 dólares. En la sección de shampoos. Tienen bastante. Miren este de L'Oreal. Dice que es shampoo para chinos. Sale a $4 dólares. Yo ando buscando algo. Me hice unos rayitos rojos. Y ya los miro como que están medio deslavados. Así que ocupo un shampoo. Para que se vuelvan a poner rojos. Nada más que parece que aquí no lo voy a encontrar. Miren con queratina y colágeno. Una botella Tota por $9 dólares. Aquí tienen otra vitamina E y queratina. En $9 dólares. Vaetina y colágeno. Este es acondicionador. Este sale a $8 dólares. Otro. Que también es acondicionador a $9 dólares. Qué lindo. Tienen acomodado aquí todas las cosmetiqueras. Me encanta. 20 por esta. Tajari de 3 piezas. En $13 dólares. Estas ya se las enseñé en otro video. A $12 dólares. Que son también 3 piezas. Luego aquí tienen 2 piezas. De 10 en $15 dólares. Pero estas son pequeñitas. 10 en floreadito. 13 por esa. Y luego tienen estas de $15 dólares. Que hay sin cochinero. Tombe esta de la marca Tajari. En dorado. Que era la que estaba aquí. A $11 dólares. Y miren aquí tienen. Una náutica de 3 piezas. Me encantan los colores. $13 dólares por esta. Tommy Hilfiger. De $20 dólares. Tiene rosadito. Tiene estos colores bien bellos. Está hermosa, ¿verdad? Súper barata. Miren aquí tienen una bolsa totota. Un tote grande. Con cierre en la parte de arriba. De la marca GES. $45 dólares por esta. El material es así. Está grandísima. Y las amarraderas son así. Estimaren. $20 dólares por esa. Nine West. Pequeñita. Con correa angosta. Esta sale a $18 dólares. Aquí tienen una blanca. Tommy Hilfiger. Con la correa así. Esta es de $20 dólares. De la marca Tommy. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Estos por $30 dólares. Está en rojo. Marca MB. Sale al bajo precio de $13 dólares. La cadenita es así hasta la parte de arriba. Miren para la playa. En $21 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. La tienen así también. $33 dólares. Ya saben. Cierra en la parte de arriba. De la marca White Mountain. $17 dólares. Cierra aquí, aquí. Y uno grande en la parte de arriba. La correa es así. Angosta. Y miren. Redondita de la marca Nautica. De $16 dólares. Material como alornadito. Y su correa es así. Tienen otra de la marca Nautica. $17 dólares por ella. Están bonitas, ¿no? Bueno, a mí me gustan. La misma bolsita que les mostré en rojo. Aquí la tienen. En color negro. Miren esta. Qué bella. Es vegana. Pero no tiene el precio. Muchas de estas ya las conocemos. Ando en la sección de blusas de niña. En tamaño $16. Tienen esta que es de $5 dólares. Es de Pixar. Está bonita, ¿verdad? Y luego tienen Puma. En $8 dólares. En este bello color. Y les digo que todo es tamaño $16. Hurly. Nada más que esta no tiene el precio. DKNY. En $7 dólares. Esta tiene lentejuela. Under Armour. Que era de $20. Aquí la tienen por $7 dólares. Esta está bonita. Me encantan los corazoncitos. $8 dólares por la Tommy Hilfiger. Es en un color como azulito. Azul como grisoso. Algo así. Esta es una de las marcas que más les llega aquí. En la sección de niñita. La DKNY. Otra por $7 dólares. Está bonita. Esta ya la miramos. En amarillo. También DKNY. En $7 dólares. $8 dólares por la Puma. Y Hello Kitty. En $7 dólares. En sets de niñita. Vamos a mirar algunos en tamaños 5 y 6. Este es tamaño 5. $10 dólares. Por el Puma. Miren qué bonito. Con sus florecitas ahí. Viene con su mallita. Y luego de esta caricatura Bluey. Parece que dice. No la conozco. $9 dólares por esta. Y así es el chorecito. De Hello Kitty. En $10 dólares. Este es en tamaño 7. Y miren los chorecitos como son. Uno de un pandita. En $10 dólares. Y el chorecito. Así. Se siente que esta estela es súper pero súper fresca. Ay este qué bonito está. Sale a $9 dólares. Miren de la parte de arriba. Y es así. Creo que estos son de los mismos que acabamos de mirar. Este ya lo se los enseñé el otro día de Little Mermaid. En $11 dólares. Pero viene con dos blusitas y el chorecito. Les pasamos unos. Otros Pumas. En $10 dólares. Repetición. Más repetición. $10 dólares por este. Igual tela súper pero súper fresca. Uno de Lillow & Stitch. En tamaño 6X. $9 dólares por este. En tamaño 3. De Mini. Este sale a $13 dólares. Parece que viene el chorecito. La licrita. Una blusa en rojo. El suetercito así. Qué bonito. Me encantó ese. Y luego aquí tienen otro. Igual con las mismas piezas. En $13 dólares. Un Pumita. Bien bonito. Y bien colorido. Este sale a $9 dólares. De la marca Skecher. Son la piecita esta para el cabello. $10 dólares. Es lo que nos piden por él. Y trae la faldita. Y la blusita. Ando en la sección de blusas de mujer. Y miren lo que me voy encontrando. Esta que es en un color rosadito. Como color fuchsia. Sale a $15 dólares. El precio original de ella era de $30. Y luego tienen esta. Que es DKNY. Es una panty blusa. $15 dólares también. En color verde. Náutica. En tamaño mediano. $13 dólares por esta. Calvin $17 dólares. Esta tiene su seca aquí solamente. Y tienen esta en color coral de la marca Yes. Tiene sus brillitos ahí. ¡Qué bonita! $15 dólares por esa. $15 por la Tommy con cuellito. Y bebé en $11. Ah, también la tienen en azul. Nine West. Tela súper fresca. $17 dólares por esa. Esta es de Love and Promise. En $10 dólares. ¡Qué bonita! Está como sedocita. Mark of New York. Miren esas mangas. Sale a $16 dólares. Adele and May. En $13. Repetición. Aquí hay una DKNY en la parte trasera. Es como crop top. Miren la manga. Y tiene elástico en la parte de abajo. Esta sale a $17 dólares. Tommy Howe Figure bien diferente. Con la manga así. De $17 dólares. En tamaño grande. Mark of New York. Con sus mangas así. $15 dólares por esta. Está bonita. Más bien me gustó el colorcito. Rafaela. En $15. Y luego aquí tienen otra marca New York. Con brillos en la manga. Esta sale a $13 dólares. Toda negra. Para cerrar video vamos a grabar vasitos. Que se me hicieron muy bonitos estos. Traen su popote. Seguro el popote. Me dan miedo los popotes duros. Este sale a $5 dólares. O puede tomarle uno por ahí. De la marca Contigo. Para el cafecito bien rico. $15 dólares por este. Y miren qué bonito color ese verdecito. Está bien apretadito de vasos. Este sale a $11 dólares. Y es así. La marca es esa. Estos popotes son los que me gustan. Porque yo siempre a la carrera mis amigas ya me quebré un diente. No con el popote sino con una cuchara. Este es de $11 dólares. Y luego tienen este otro también con el popote blandito. Puede tomar uno por ahí o por el popote. $13 dólares por este. Creo que todos van a ser como de $13. Mismo precio. Y miren lo tienen así. Este en azulito está bonito. $11 dólares por este. Y este con higos también está muy bello. Miren. Son granadas. Sí es un higo. Está grandotote este. $13 dólares. La marca es Hydro Gear. Y luego tienen uno con flores. Estos. A ver. ¿Cuánto dice? 40 onzas. 1.2 litros. Qué bonitos. Y acá arribita tienen todos los de niñito y niñita. 5 por S. 4. 2 plásticos. En 10. Mis amigas. Creo que nos vamos. Que el Eterno me las bendiga y me las guarde siempre. A todas y a todos. Nos miramos aquí. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.